Quiero agradecer a todos por estar aquí. Después de tantos años, finalmente me jubilo. ¡Felicidades, papá! Que este retiro lo disfruten juntos, porque se lo merecen. Al fin, casa sola. ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? ¿No les da gusto verme? Tortuga anda acá. Y tu hermano también. Qué par de batetones, ¿eh? Y es hora de que te salgas de casa de tus papás y te pongas a buscar un trabajo. Ya nos dijeron mis papás que no te gustó el trabajo. Ay, no me extrañaba, chicos. ¡Ay, yo! ¡Me quieren callar! ¡No, chicos, no! ¡Ecovista, eres una... Limpia, porque esta no es tu casa. Pero es más mía que tuya, ¿eh? ¡Cállate! ¿Y estos? ¿Quiénes son estos? Mira, compa, es como neoclásico. ¿Cómo neoclásico? ¿Qué no ves que es art nuevo? ¡No aguanto más! Solo ustedes conocen las flaquezas de sus hijos, sus juntos vulnerables. ¿De qué pie cojean? ¿De qué pie cogean? ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Ay! ¡Tu consecu, que no me togrede! ¡Ay, no! Tintarella de luna, tintarella con latte, fruta notis de su teto, sobra el beto Kumigatti. Ya veas como todo vuelve pronto a la normalidad. ¡Rafiz! ¡Takumi! ¡Rafiz! 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 ¡Raf